Es una pena vayar, pero al menos asombroso se le hace. Si estás llegando aquí, ese es el nudo, está vacía. Ya estás aquí, ya es como... Ya, correcto. Ya llegaste y ponlo. Ya llegaste. Un empujador de miel y que no era un empujador de miel. Malísimo, tío. Wow, de regreso a la universidad, no me macho. Ahora, ahí me lo dejó el ponche y ponche de... este aumento ahí de la pasada. Wow. ¿Qué pasó? Turn right on second cabin. ¿Vos por acá, Eds? Ok, entonces larguemos un momento. Son finales de la disco, de la disco. Turn left on second cabin. Se encuentra el día bastante pescante y muy bacán para ellos. Ya que la presión de la temporada del año nuevo ya pasó. Y ahora tienen todo el dedo del mundo para hacer... Y videos. Y videos. Hasta la fecha, hasta el momento, llevan cuatro entregas en un día, en aproximadamente tres horas, lo cual es bastante es que ya estuvo bueno, echado a la bolsa. Es un tiempo récord. Un tiempo récord. Va por tres entregas más y nos pondrán ahí en estos humildes caballeros a descansar a un cuarto de día. Antes de seguir con la ardua tarea, de entregar muebles, el día siguiente. El día de mañana. Esta sería el colmo, ¿verdad? Turn right on orthoco drive, then turn right. Tiene que tener cuidado. ذ Senior. 3 5 8 4 7 7 8 10 11 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!